Directivos del Centro de Rehabilitación Social Cerezo de Itapúa mantuvieron una reunión con el director de Policía Departamental, el comisario Julio Melgarejo, a fin de coordinar trabajos y reforzar la seguridad del recinto penitenciario. Sí, efectivamente, nosotros estamos arbitrando todos los medios necesarios para tratar de poder pasar tranquilamente este fin de año. Ya hemos iniciado el operativo fin de año, tuvimos reunión con el director de la Policía Departamental de Itapúa, el comisario Melgarejo, quien también nos está proveyendo de agentes policiales de manera a poder prever todo lo que sea en materia de seguridad. Estamos reforzando nuestros muros, intra y extra muros, de manera a realmente no se nos pase nada, no se nos escape cualquier tipo de detalle o cualquier tipo de hecho que estén planeando algún tipo de fuga. Por suerte, realmente siempre tenemos bien monitoreados esos tipos de organizaciones que deberían o que estén trabajando en eso realmente a través del sistema de inteligencia penitenciaria que hoy estamos siendo implementados en nuestra penitenciaría regional. Con la coordinación de la Policía Judicial de Asunción y el Centro de Establecimiento Penitenciario de la Dirección General de Asunción. Nosotros todos los días tenemos reuniones permanentes con nuestros agentes penitenciarios, quienes están al cuidado de todos los internos. Tenemos, hemos mantenido una reunión, perdón, mejor dicho, con la gente de la Senat, con la gente de la UE, con la gente de la Comisaría Chapeto, coordinado con el director departamental, de manera a reforzar con agentes policiales nuestro resguardo. Justamente tenemos el auxilio rápido de la gente de la UE, con quienes hemos dialogado, quienes asignan dos personales también cada fin de semana, en donde mayor afluencia de gente estamos teniendo son sábados y domingos. Y una ronda todos los días, cada tres o cuatro veces al día, en horario distenso, que por cuestión de seguridad me remito al horario en que ellos hacen esos controles, de manera a tratar de evitar cualquier tipo de hecho que pueda suceder en esta época del año. El operativo obedece a que se aproximan las fiestas de fin de año. En esta temporada existen posibles peligros de fuga y eso se quiere evitar, señaló el responsable del Centro de Rehabilitación Social Cerezo.